durante el halloween de 1979 en georgetown texas fue encontrado el cuerpo de una mujer el archivo llegó a ser conocido como el caso de las medias naranjas ya que el cuerpo de la víctima estaba en completa desnudez a excepción de únicamente un par de calcetines naranjas la víctima que murió estrangulada fue encontrada en una cuneta de concreto en una carretera interestatal y no fue identificada por más de 40 años hasta que el sheriff robert shawdy del condado de williamson en texas anunció el miércoles 7 de agosto de 2019 que el cuerpo de la desconocida hallado el 31 de octubre de 1979 corresponde a debra jackson quien en 1977 a los 23 años dejó su hogar en avilene el hito fue conseguido gracias a que el oficial shawdy dio a conocer un retrato robot de la apariencia de debra jackson en junio de 2019 y una de las hermanas de la víctima la reconoció poniéndose en contacto con el oficial y después de una serie de pruebas de adn se logró corroborar su identidad debra jackson trabajaba en el hotel de la cadena ramada en georgetown texas la noche en que desapareció la chica fue víctima de un sádico psicópata llamado henry lee lucas criminal del que se especula que acabó con más de 360 vidas y de su compañero otis tool un bruto enorme con ligero retraso mental pirómano caníbal y asesino ah 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 ah